Hey malo gente, ¿verdad? Yo soy mi Tegarolodi y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo un vídeo muy interesante y es que el otro día creé unos cuantos torneos para vosotros y estuve regalando skins de Fall Guys para los ganadores. Fall Guys ha creado una extensión de Twitch donde podemos hacer torneos de Twitch con la gente del chat y no solo eso, sino que también podemos ver a tiempo real en medio de la pantalla de Twitch la clasificación y la puntuación de cada torneo. No solo eso, sino que nosotros podemos configurar cuántos puntos dan cada ronda que se pasa, podemos configurar cuántos puntos dan por llegar a la final, cuántos puntos dan por ganar la partida y la verdad es que está muy guapo, o sea, es increíble. En este vídeo, gente, os dejo un resumen de uno de los torneos para que veáis más o menos cómo funciona la extensión que la verdad es que está muy guapo, la verdad es que es un gran avance por parte de Fall Guys que saquen este tipo de cosas para crear torneos para la gente buena, está guapo. Y también la verdad es que aparte de para la gente buena también mola que para la gente menos buena pueda participar también en estos torneos para que mejore también jugando con gente pro, o sea, está bastante guay. Así que nada, gente, si queréis que monte más torneos de estos, uno cada semana, uno cada dos semanas o miramos a ver cómo lo hacemos, podéis dejar un like, gente, que os agradece muchísimo y suscribíos al canal de YouTube para no perderos nada más en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os guste. Chao, chao. Vamos a crear el torneo. Torneo para seguidores. Serán tres partidas, ¿vale? Vamos a poner, la puntuación va a ser, para que esté guay, voy a poner pasar primera ronda a un punto, segunda ronda a un punto, tercera ronda a un punto, cuarta ronda a un punto, clasificar para final un punto, ganar tres puntos. Esa va a ser la puntuación del torneo. Vale, voy a poner que para llegar a la final dos puntos, me parece bien, me parece bien, me parece bien. Que sea, rollo, que pueda ganar la partida alguien que no gane ninguna, ¿sabes? Rollo, que sea, que juegue bien, ¿sabes? Vale, yo creo que vamos a empezar con un, con este, con un show de variedades en solitario. Vamos a empezar con esto. Primera partida del torneo. Vamos a darle caña. Vale. Madre mía. Pero hay mucho Triger en la partida. Locura, locura. Día de torneos hoy. Vale. Esto por aquí. Vale. Eh, se me ha caído solo el personaje. ¿Qué le pasa? Loco, ¿pero qué le pasa a mi personaje? Despierta. Ok. Yo recién entro y no me estoy entrando de nada. A ver, tenéis que entraros a los torneos desde la extensión de Twitch. Es muy sencillo. Perfecto. Listo. Ok. Primera ronda pasada. Vamos a, voy a, voy a tener la tabla aquí en el otro, en el otro lado. Para ir viendo la clasificación y tal. Aquí en, en esta pantalla. Ojo, un templo de final. Bueno, bueno, bueno. Vale, o sea, todos los que estamos aquí en la final, ahora nos hemos llevado dos puntos. Y el que gane se va a llevar cinco. Se va a llevar dos. Se lleva dos. O sea, se lleva cinco. O se lleva tres. El que gana en la final. No lo sé. Ahora mismo no, no sé cómo lo cuenta la, la aplicación. Tres por llegar más dos por ganar. Sí, al revés. O sea, dos por llegar y se lleva cinco puntos, tocho. Vamos allá. F. Empezamos bien. Bueno, pues nada. Pues eso. Voy a estar ahí. Eh, ya sé cuál es. Ese es hasta el fondo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es? Es chicos. Nada, es de chicos, 100%. F. GG's. GG's, GG's. Buena. Pues victoria para chicos. GG's. Buena partida. Ahí se lleva la primera partida. Y la clasificación, pues está ahí. Con chicos con nueve puntos. Supreme seis puntos. Cero seis puntos. Fletch y seis puntos. Batrack seis puntos. Ahí estamos. Perfecto. Quien gane cada partida, elige el siguiente modo. ¿Qué os parece? En plan, el que gane cada partida, elige el siguiente modo. El siguiente modo de la siguiente partida, del torneo. La locura. Podemos hacer eso. Joder, volando. Madre mía, what the fuck, ¿qué es esto? Bro, es hacker el de delante. F. Izquierda. Vale, bien. Estamos chill. Vale. Tis. Ah, vale. Esta es la cuarta. Vale, vale, ok. Yo diría que no, ¿eh? Porque chicos tiene trece puntos y ha acabado con nueve antes. O sea, ha apuntado cuatro puntos ya. Ha apuntado los cuatro. A ver, voy a contar. Cinco no es. Tres tampoco. Tres cinco. Tres cinco. Uno, uno, tres, cinco. Uno, tres, cinco. Joder, aquello de allá, tú, del fondo. Estamos divididos en dos, la verdad. Puede ser... Es esto. Oh, Dios, ¿qué dices? Nacho, un abrazo. Hemos descubierto el camino los dos a la vez, tío. Vale, pues final. Exeterrestre de final. Ok. Vale, pues a ver quién la gana. Está Chikor. Oye, si gana Chikor esta, la segunda, yo creo que tiene casi el torneo hecho ya. Bueno, el primer torneo lo tiene casi ya ganado. Efectivamente, era la quinta ronda, la de antes. Porque no ha contado puntos. O sea, pasar la de puntillas. Bueno, yo tendría ahora mismo diez puntos. O sea, recordadme. Llevaría diez. Vamos a ver a Chikor. Que es quien más presión tiene. Vamos a verle. ¿Cuántas partidas van? Esta es la segunda de las tres del primer torneo. Faltará una partida más y listo. A partir del siguiente torneo voy a hacer que cada... O sea, el segundo torneo, cada persona que gane cada partida elegirá el modo siguiente, ¿vale? O sea, por ejemplo, en este caso, el que gane esta partida, por ejemplo, pues elegiría la tercera ronda, ¿sabes? Eso lo haré a partir del siguiente torneo. Vale. ¿Cuándo crees que sería el otro torneo? Pues en quince minutos, cuando acabe la tercera partida. Serán todos esta tarde, todos los torneos. Uf. Uf, qué buena. Vale. F, 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 F. Y queda Senbi, Nautilus, Colomar. Vale, final de tres. Vamos a ver. Me pone muy nervioso ver la cámara. Vale, ha muerto uno. Queda Colomar y Senbi. Ojo, porque Senbi tiene diez puntos. Si ganase, se pondría empate con Chikor. Si ganase Senbi, se pondría empatado a puntos con Chikor. Uy, uy, uy. Vale. Yo creo que la ha liado ahí, ¿eh? La ha liado que flipas. Se ha encerrado el solo. F. La ha liado que flipas. Pues, GG. Renan Colomar se lleva la segunda victoria. No sé cuántos puntos tenía él. Pero bueno, ahí se ha actualizado la clasificación. Vamos a repasarla antes de jugar la última partida. La clasificación después de las dos partidas está de esta forma. Chikor, 15 puntos. Primera posición. Supreme con 12. 0 con 12. Senbi con 12. Renan, que ha ganado la partida con 11 puntos. Y después vendría yo con 10, pero no salgo. Estoy ahí, el sexto. Y luego un montón de gente con 9 puntos y 8 y 7 ya. Ahí estamos. Bueno, yo creo que la cosa va a estar entre aquí. Entre los cinco primeros. Y vamos a darle para la última ronda un show en solitario normal. Aparcado. Vamos a darle, gente. Tercera y última partida del primer torneo. Buena suerte a todos los participantes. ¿Qué DLC se gana en este torneo? Va a ser decisión del ganador. El que gane el primer torneo va a poder elegir entre cinco DLCs diferentes. Bueno, entre cinco skins diferentes. Quien gane el segundo torneo podrá elegir entre las cuatro que queden skins diferentes. El que gane el tercero, pues... Y así. O sea, quien... El que gane el último torneo, pues... Se quedará con la skin que... Pues que quede, básicamente. Vamos allá, va. Vale. Hemos salido muy atrás. A ver si podemos remontar esto. Vale. Dios mío, qué guay. Cuánto bodyblock. Bueno, me... A ver, personaje, ¿qué te pasa? Bueno. A ver, hemos remontado un poco. A ver si me da la hélice esta. Dame. Bueno, no me ha dado. Da igual. Esto por aquí. Voy a tirar por la izquierda. Chilling. 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 Vale. Creo que le echó bodyblock a ese, la verdad. No sé quién era el messenger, pero lo siento. Vale, bien. Llegamos. Perfecto. Vale. No sé quién es el messenger. Espero que llegue. A ver. Ah, es Zembi. ¡Hostia! No puede ser. Bueno, casi le jodó el torneo a Zembi, tú. Casi te jodó el torneo, tío, con el bodyblock. Clasificado 9. Después de esto, final. Vale. Esto así. Esto así. Vale. Por aquí. Vale. Seguimos por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. F. Pues nada. Vale. Es diagonal por allá. Buah. Pues ya se sabe el camino. No sé si me quedo fuera. Buah. Vale. Estamos dentro. Se ha quedado cero fuera. Van a cero fuera. Ojo. A ver. ¿Quién hay? Van a cero fuera. Zembi dentro. Pues ahora sí que sí. Va a ser final de... Bueno, o sea, entre Zembi y Chikor. En la final. Vamos a ver quién gana. Creo que me voy a matar para... Porque como mis puntos no cuentan. ¿Sabes? Creo que me voy a matar para ver la final. O sea, rollo... Voy a expectearlo. Tampoco cuentan mis puntos. Así que yo me tiro. Bueno. Vale. A ver. Vamos a ir con Zembi. Zembi puede empatar a Chikor. Realme. Qué buena. Pues ya estaría. Jijis. ¡Dios! ¿Qué? Qué locura. Que acabo de ver. Chicos, muerto. ¿Qué sacada se acaba de hacer. Bueno, ahora le falta ganar la partida. Ahora tiene que ganarla. O sea, ahora le falta ganarla. Si gana la partida. Si gana la partida, quedan empates a puntos. Y se decirá todo a un número de 1 al 10. Me estoy fumando uno muy grande ahora mismo. No entiendo nada. Ahora mismo me... ¿Qué acabo de ver? Pues, GG's para Chikor se lleva el primer torneo del día. Vamos a ver la clasificación. Y ha quedado las cosas así. Primera posición, Chikor con 21 puntos. Segundo, Semi con 18. Tercero, Supreme. Cero. Y yo empatados a 16. Colomar con 15. Dark Flying Tiger con 15. Luego Nacho. Y bueno, ya luego bajamos por aquí a Chilin. Y ahí está. Así que nada. Chicor, dime qué skin quieres. Chikor con 15.